¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitar. ¿Sabés que el último me había dado cuenta? Desde que hiciste la serie de Diego, sí, que tenés un parecido a Diego. Sí, sí. Ahora es como que... Pero no me había dado cuenta. Por los rulos, porque uno es morocho, porque somos más o menos todos cortados por una misma tijera. No, pero de verdad que te parecés. Pero, ¿te eligieron porque te parecías o hiciste un casting...? Hubo un casting, pero sí, me tenían visto y creían que podían... ...moldear y encontrar a Diego. No, la verdad que te parecés. Bueno, vení, pasa, pasa. Permiso. Sentate, sentate. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue? Contame, para arrancar, contame tu experiencia. Porque, digo, cuando uno interpreta ídolos populares, debe ser una responsabilidad enorme. Más el Diego, que para mí es el más grande de todos. Y es una figura que todos hemos visto muchas veces y todos conocemos. Y hay gente que se dedica a estudiarlo y a verlo. Entonces, no hay mucho margen para una interpretación que no. Tenés que parecerte, pero también... Ahí está, ahí está, mirá. El peligro también era hacer una imitación, ¿no? Hacer como una... Y la verdad que el equilibrio ese era complicado, pero a su vez, Diego es tan fuerte y es tan avasallante todo lo que pasa en su vida que... No hay un medias tintas, no podés quedarte entre hacerlo, ¿no? Sería lo que no fue estibio, jamás. Entonces, este... ¿Y te divertía hacerlo? Sí, muchísimo, muchísimo. Muchísimo porque... A ver, por ejemplo, había cuando... Las pruebas de vestuario eran eternas. Había jornadas que teníamos 400 prendas, 300 prendas, ¿no? Entonces eran horas y de golpe era Diego cazador, Diego tenista, Diego golf, Diego va a ver al papa, Diego va a ver al rey, ¿no? Se avisó de todo. Entonces eran como si fuesen muñecos de Diego y era divertidísimo porque, en definitiva, nosotros que actuamos y jugamos, ¿no? Entonces es una vida tan rica que inventar un personaje así es... ¿Quién es? ¿Quién sos? ¿No? Y al final la vida de Diego fue eso. ¿Y qué hiciste? Bueno, nada, más allá de que obviamente sos futbolero. Sí, me gustó. O sea, más allá de eso, quienes somos futboleros lo conocemos bien, pero lo observaste, agarraste videos de él y lo trataste de observar. Tuvimos mucho laburo de ensayos y de videos y Ala y Meta, el director y showrunner de la serie, fue... Mirá, nos observó a los tres Diegos, digamos, y era, bueno, a ver, vos te queda mejor este gesto, vos podés agarrar este gesto, ¿no? Como entendía por nuestra fisionomía qué es lo que nos servía para acercarnos. Claro. Y en base a eso eran ver clips de movimientos, ¿no? De la lengua, de cómo pone la mano en la cabeza, el cuello, y empezar a eso entre los tres Diegos, empezar a armar un personaje que tenga una continuidad. Entonces era ver Diego y después, más allá del material que me podían dar, yo estaba en casa y prendía YouTube y veía a Diego horas, ¿no? Entonces siempre venía un amigo que me ayudaba a hacer la tarea y estábamos horas viendo a Diego y viendo notas. Qué divertido. ¿Cuánto tiempo estuvieron filmando? Casi un año. Wow. Y de preparación y todo porque se iba corriendo el inicio de rodaje, bueno, como casi tres años. ¡Guau! Sí, sí. Y además viajaste, viajaste a Italia. Italia, España, Italia, México. Qué divertido. Muy, muy divertido. Muy divertido. Esos trabajos que a nosotros los argentinos no nos tocan en suerte tanto. Bueno, es verdad, pero... Cuando te tocan son espectaculares. Sí, sí, sí. La verdad que es muy divertido y ha sido, ha estado todo tan cuidado y han hecho que la pasemos tan bien que, nada, es una experiencia inolvidable. Claro. Y vos venís de familia de artista, padre mega, una hermana también, ¿o no? Sí, Minerva. Minerva también. Bien, digo, ¿en qué momento te nació el amor por el arte? De muy chico empecé viendo que mi viejo era histriónico y hacía reír y entretenía, ¿no? Eso era lo que yo veía. ¿Era histriónico en tu casa, ponele? Siempre, siempre. Siempre era una situación en la que estaban todos alrededor viendo a ver qué iba a ser. Ahí estás, me vuelvo loca. Sí, claro, tenía ahí siete años. Mirá lo que, pará, pará, ahí sos tu viejo, sos tu viejo. Ahora, a ver, escuchemos. Los Virreyes. A ver, hable. El primer Virreyes se llamaba Juan Carlos Peguazo. El segundo, Chichita Berretiaga. Y el tercero, Toni Camón. Ay, mi amor. ¿Cómo dijo el segundo? ¿El segundo? Chichita Berretiaga. Ay, no, me muero. ¿Esto es una tomadura de pelo, pero... Ay, por favor. ¿Qué pasa, Capuchota? Empezó mal. ¿Ustedes vieron el tren que se cayó en Miami? Se cayó, sí, el tren que se cayó al agujero que... Era una tragedia real. Había caído un tren en Miami. ¿En serio? Había habido algo que había pasado, una catástrofe. Se cayó un tren en no sé dónde, en la Florida, y los copodrilos se comieron. Y yo empecé a hacer esto. Y estos, que eran unos adultos, irresponsables, que agarraron a un niño y le hicieron eso. Yo estoy en juicio con todos ellos ahora, luego te conozco. Escuchame, te pusieron ahí a que improvises. Más o menos. Ellos me tiraban algunas cosas y yo tenía que llegar a eso. Entonces ellos me iban preguntando y yo tenía que decir, Chichita... Estamos hablando, además, de Mexur Tiberea. Fabio. ¿Fabio? ¿Y ese es Alacrán? No, no. ¿Quién es? Martín Pavlovsky. Ah, Martín Pavlovsky es ese. Martín Pavlovsky, Fabio Alberti, Mex y Casero. ¿Y Mex? Sí. No, no, fabuloso. Fabuloso para empezar a entrenar y a jugar. No, no. Pero además vos, mi amor, eras caserito. Terrible. Igual. Una cosita. Eras, tenías esta cosa que tenía tu viejo como de redondez, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. ¿Y qué te pasaba vos? ¿Cuántos años tenías acá? Siete, ocho años, máximo. Claro, de la edad que empecé yo también. Cuando empecé hasta niño igual es todo más fácil. Y porque no tenemos el lóbulo frontal desarrollado, entonces no hay juicio y para vos es todo algo que puede ser. Salís a jugar. Ahora te, viste, te prendés un montón de límites. ¿Cómo era jugar con tu viejo? ¿Cómo era esa relación? Mi viejo siempre fue bastante en el sentido de... ¿Estricto? No estricto, pero no es que era bueno, venía a hacer cualquier cosa, no. No, vení a hacer lo que tenés que hacer, ¿no? Como si fuese... El trato era como si fuese uno más ahí, porque yo iba y jodía y quería tirar ideas y todo. Y no me daban bola. No. Me escuchaban, pero no me daban bola. Entonces, a ver, bueno, dale, vení. Vení, y vení, dale. Y fue tipo, a ver, hace algo. Y se empezaron a reír, les parecía divertido y ahí empezó un poco... ¿Y vos sentiste en algún momento que te iba a pesar el hecho de ser su hijo? No. No te lo planteaste nunca, ¿no te importaba? Es que... Soy el hijo, entonces en definitiva no es algo que, no, bueno, voy a renegar, tengo que vivir con eso. Claro. Bueno, hay algunos hijos e hijas que les cuesta. Bueno, pero en mi caso, qué sé yo, después empecé a hacer laburos por fuera de su ala y que no tenían nada que ver y laburos para afuera, que de golpe no, viste, no había por qué, por casero, que llegar a hacerlo y de alguna manera ahí pude también yo decir, bueno, viste, estoy acá o puedo hacer esto porque interesa. Un productor, si no le serviste, dice permiso, bueno, correcto y nadie... No, obvio, pero viste que los mambos, el problema no son los demás, el problema es uno con uno mismo. Ah, eso sí, claro. Viste que... Hay que trabajar. Esa es la batalla más compleja en la vida, la que uno libra contra uno mismo. Hay que trabajar. La verdad que el enemigo y el amigo somos nosotros mismos. Bueno, vamos a ir a una ruleta de anécdotas. Ay, Dios mío. Donde frena la anécdota me contás de qué se trata. Bueno. Dale, vamos a ver. Anécdota la salé. A ver. No. Alá, se abre fuga. Cuando lo vi eso ya dice que no. Resulta que yo había hecho Crónica de una fuga. Una película con Adrián Caetano, una película... Hermosa, con el charri. Con el charri, sí señor, con Rodrigo de la Serna. Entonces, cuando termina la peli, había utilería y había cosas. Y yo me llevé como unos metros de alambre de púa de mentira, de utilería. Porque me parecía lindo. Era un alambre de púa como de goma encima. O sea, estaba buenísimo. Mi cabeza era para una decoración, no lo sé. Y lo puse abajo de una cama. Lo guardé. Y un amigo, que este fue el que contó alguna vez esto y quedó, ya se filtró en los medios y ahora yo tengo que salir a explicar. Va a mi casa, usa mi casa. Yo no estaba y él usa mi casa, usa la habitación, usa la cama, acompañado. Entonces, en un momento me dice, che, Nasa, te voy a hablar con vos. Le digo, sí, ¿qué pasa? Mirá, encontré algo abajo de tu cama y yo me preocupé. Le digo, ¿qué pasó? Había alambre de púa. ¿Vos andás en algo raro? Pensó que era sadomasoquista. Y entonces lo contó y yo le dije, ¿cómo vas a contar eso? Lo contó y ya ahora lo tengo que explicar. No, soy sadomasoquista, el alambre de púa era de mentira. Por favor, paremos con esta locura que me complica. Escuchame, ¿vos me lo prestarías el alambre? Porque yo tengo algunos proyectos. Todos lo queremos. Todos lo queremos. Lo estoy usando hasta octubre. Después hablamos. Estamos alquilando alambres de púa. Bueno, vamos a ver. Próxima anécdota. A ver. A ver, a ver. 24 días. 24 medias. Bien. Me gustaba una chica y siempre, ay no, que sí, que bueno, que salimos, que no, que qué sé yo. Y todo una especie de histeriqueo muy largo y muy qué sé yo, que fue un plomo. Entonces cumplí años y se me ocurrió ir y comprarle, le gustaban las medias, esas boludeces que a veces a la gente le gustan. Entonces fui y compré 24 pares distintos de medias en diferentes casas, de diferentes, media cortita, larga, de fútbol, de no sé qué, qué sé yo. Y se los regalé como para su cumpleaños, mi cumplea 24 años. Y fue como le dije, Tomá, porque siempre quedamos a medias. Y quedó loca con ese regalo. Quedó loca con ese regalo, me amó todo. Y ya después se había, esa llama se había extinto y ya no había, no hubo algún feeling, alguna cosa. Pero para, para, ni siquiera con ese chiste genial que le hiciste. Sí, yo me apagué. Ya después de eso hubo un feeling, una cosita. Y ella se prendió ahí. Y le gustó, le llamó una cosa. Es que yo, yo lo dije, no me acuerdo en qué programa lo dije, pero lo dije, que para mí el humor es muy, a mí me erotiza mucho el humor. ¿Y si? No te estoy tirando onda, ojo, no. No es que quiera que me regales 24 medias. No, es... Pero me parece, me parece muy erótico el humor. Es que el humor, creo que también es algo de la inteligencia, ¿no? Es, básicamente. Entonces, para poder hacer humor o recibir el humor y reírte, tiene que haber algo de inteligencia. Y cuando te reís con la otra persona, es fabuloso. Porque además de todo lo otro... ¡Fabuloso! Fabuloso, chicos, sí. No, pero además para, viste que hay algo de no tener... Cuando tenés que explicar el chiste, a mí me la baja. Sí. Ya si salís con alguien, que ya le hiciste un chiste... No te digo que tenga... Que sea humorístico. Ya no le pedimos tanto, pero por lo menos que entienda el chiste. Es un filtro. Ese es un filtro. Es un filtro, es un filtro que no, que el perro arriba de la cama no, otro filtro. No, ese tipo de cosas. ¿A vos sos muy del perro en la cama? Yo... Sí, si yo es más... ¿Qué tipo de perro para hacés un perro así? El perro que haya, el perro que... Pasa que, bueno, yo no soy partidario del perro baboso, gigante, el perro ese. Bueno, para hay gente que tiene unos perros... No me vas a ver. Un perro, levante la mano quien tiene un bulldog francés. Vos. No, acá hay gente que no tiene... No se tira pedos. No se tira pedos. No babea. Acá me están diciendo que hay uno que se tira pedos feos. No, no, un bulldog francés. Es un perro que es divino, gracioso, todo, pero se te tira pedo, babea. Haces... Ronca. Haces ruido. ¿Pero es necesario pasar por esa situación? No, porque yo no tengo esos perros. Ah, muy bien. Uno elige el perro también. Vos porque, bueno, tendrás ahí algo... ¿Vos qué perro tenés? Yo tengo un perro mezquizo. Un poquito, sí. Un poquito, sí. Que es el nieto del que yo tenía antiguamente. Entonces... Esas razas mezcladas que vinieron de algún lugar, que vos decís, ¿de qué? Son perros que son sobrevivientes, que son perros que... ¿Por qué ese perro, que es una porquería, puede lograr reproducirse y dejar linaje? Mirá lo que... Sí, ese es Rulo. Ese es Rulo y es un gran perro. Escucha, ¿y cuánto tiene? ¿Rulo se llama? Cumple, sí, cinco años cumple el... Ah, bastante grandecito. Ocho de agosto. ¿Y tenés ganas de tener más o con uno te basta? No, estamos bien por ahora. Pero con él lo llevas, sos de los que lo llevan en el avión, vas con él a todos lados, qué pesado. ¿Por qué? Pero, por ejemplo... Vos a los niños no los podés dejar atados en un árbol y te ir a hacerte tus cosas. El perro sí. Bueno, están un poquito más abajo que nosotros. No estoy tan de acuerdo, no están tan abajo. Por eso no podríamos salir vos y yo, o sea, ahí tenemos una grieta. Listo, Florencia, ya lo entendí, hay una pared de hielo entre nosotros dos, está todo bien igual. Sí, totalmente. Bueno, sí, te voy a hacer unas rapiditas. A ver. Te voy a contestar. Es una pregunta que yo te hago, muchas, varias. Me contestas si, no, quizás, y donde me interese me detengo. Ok. Ok, vamos. Dale. Las rapiditas. ¿Te ofrecieron hacer programas con tu nombre tipo Fan Casero o La Casa de Nasa? Sí, sí, algunas veces, sí, sí. Uno era Punk Casero, que habíamos puesto que era como si fuese una mezcla de pan y punk. Claro. Alguna cosa por el estilo, sí, sí. No prosperó, claramente. No prosperó. No prosperó. Ok, muy bien. ¿Tendrías una mascota que nos fuese un perro? Tengo dos gatas ahora. O sea, tenés una convivencia de gatas con un perro. Sí. ¿Y va bien la cosa? Ningún problema. Ningún problema. Todos aupa mío, todos vienen, me gustan. O sea, que sos muy, sos de la fiesta con distintas razas. Oiga. ¿Qué tengo que contestar? No, 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 no. No. Sí, me gustan. Si no, quizás. Sí. No, no, no. Sí, me gustan los animales. Todos a la cama. Sí. Bien, me gusta. Ahora que hace frío, todos calentitos. Me gusta. Distintas razas en la cama. Me divierte, me gusta. ¿Están tergiversando lo que yo dije? No, no, no. Estoy diciendo, sos vos el que está teniendo. Yo soy católico. Sos vos el que está teniendo. Yo estoy tomando, ahora a las siete y media me tengo que ir a tomar la hostia. Yo no se echa la culpa. Tomo la hostia todos los jueves. Hacete cargo. Yo te quiero decir que yo me bauticé. Sí. Tomé la comunión, la consagración y la confirmación y esto no es joda. Esto que estamos viendo acá quiere decir que todo eso que dijo ella no te asegura nada. Nada. Yo soy, yo soy la imagen del fracaso de la religión católica. Yo. Yo entera. Bueno, ¿chequeas seguido cuánta gente te sigue en las redes sociales? No, no. Trato de no... ¿Qué tenés? Instagram. ¿Y Twitter tenés campeón? Twitter tengo. Sí, trato de no caer en la vorágine esa, ¿no? De estar todo el tiempo. De hecho, inclusive las abandono mucho en las redes sociales. No, no, no. O sea, rara vez me saco una foto para compartir. Miren, acá estoy tomando un helado. Claro, no. No te gustan las redes. ¿Por plata? No me... ¿Sí por plata? ¿Qué? No, no. No me... Digamos, no me erotiza mostrar mi mundo y mi intimidad. ¿No harías como Mariano Martínez unos videos bailando en Zumba? No, porque no sé bailar. Si supiese bailar... Ay, que no vas a saber bailar. Mirá vos. ¿Bajás la música cuando estacionás? Depende de qué estoy escuchando. Bajo la música cuando estoy escuchando música que me gusta, pero me doy cuenta que es un poco una vergüenza. Entonces pasás por un peaje y te bajo la música. Buenas, ¿qué tal? Salgo y escucho Cheyenne. No, como... A mí me ha pasado con Montaner eso. No porque tenga algo contra Montaner, sino cantando los gritos. Una vez Montaner digo, capaz no queda tan bien. Una vez estaba a los gritos emocionado. Demazo. Que lo cante. Que lo cante con la banda. Sé muchas canciones. No, no, no. Ah, paramos un poco la moto. Una vez me paró la policía y yo venía cantando una canción de Dragon Ball a los gritos emocionados. ¿Ah, de Dragon Ball? Boludísimo, total. Y de golpe me dice... Me paro la policía en la ruta volviendo de Córdoba. ¿Y qué haces? ¿Qué haces llorando en la ruta, manejando? No, claro. ¿Qué le explicás al tipo? No, bueno, me emocioné con la canción de Dragon Ball. ¿Y Arjona? ¿Has cantado alguna de Arjona? Yo pensé, el primer disco de Arjona, que es el de La Señora de Cuatro Décas, todo eso. Alguna vez mi madre lo escuchaba en un auto, qué sé yo. Yo pensaba que era como una especie de artista, tipo un Leo más Lía, como uno que... Que joda. Como un chiste. Y un día me di cuenta de que no, que era un hijo de puta, que estaba haciendo lo serio. Y dije, es un hijo de puta este. Y ahí entendí, dije, no, claro. No te quiero poner en contra a todo el colectivo arjonense. No, para nada. Porque son bravas, ¿eh? Ahora, no, yo, pero estoy diciendo que... ¿Cantaste alguna? Tipo, a mí me gustaba la de tu reputación, son las primeras seis letras. Sí, tenía una... Esa me hace sentir identificada. Bienvenido, Ricardo. Tenía unas que era como que era un alien que venía de otro planeta. Tenía unas canciones con un tigre en la luna, no me acuerdo. Sí, se fue como un charuto y se fue como un escribir. Pero muy osado, no lo hablo, no digo mal de Arjón. A ver si hablo mal de Arjón, ahora me he atentado. No, lo amamos, lo amamos, por Dios. Acá se queda todo el mundo. ¿Likeas fotos de famosas? No. O sea, si no las conozco y si no tengo... No. 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 ¿Para qué? ¿Tuviste romances con famosas? No, recuerdo. No hay pruebas. No hay pruebas, no hay nada. Qué romances. Es un caballero. Bueno, ¿tenés una frase favorita de Diego? ¿De Diego? Ay, tiene muchas. No sé si tengo alguna para elegir ahora. Pero, bueno, alguna. Y la de que la sigan chupando. Esa frase fue como... Esa frase fue divertida. Esa fue genial. Sí, fue divertida porque fue como los... Nosotros acá tenemos el... A ver. Escucha. Nosotros tenemos el... Mamá melán. Mamá melán. Bueno, ni siquiera ya nos podemos poner de acuerdo de eso. Muy bien. Nosotros, a las cosas que a la gente le molestan o que no les gusta de él, nosotros la mandamos a mamarla. De hecho, tenemos una denuncia por incitar a la felación. Ah, mirá. ¿Se puede denunciar esas cosas? Sí. O sea, si alguien... O sea, si alguien me dice... Te la sigan chupando. Si alguien te dice, mamá, mirá, vos le podés mandar una carta documental. Ah, me encanta la sensibilidad. Sí, así que... Bueno, y para ahí, chupala, chupala, que la sigan chupando de Diego. Y me pareció como... Porque hay algo que Diego ha tenido siempre que era, no, este revanchismo. Y eso fue lo que, de alguna manera, él lo llevó a ir contra todo y a conseguir lo que quiso. O sea, ¿vos jugaste en Bolivia con Evo y con Diego? Sí. ¿Cómo juega Evo? Evo juega bien. Pasa que está en su hábitat, entonces... Claro, la paz, ¿te quedás sin aire en cuánto? Yo digo que es como jugar... Decís córner y ya estás ahogado. Yo digo que es como jugar en la superficie marciana. ¿En serio? O sea, si hay momentos en los que de verdad te falta el aire... Nunca fuimos. Ah, porque vos no fuiste, no lo fuiste. Pero sí... Ahí está Evo y está el Diego. La primera pelota que toco o en la que participo fue Evo, con la 10 en la espalda, recibe cuando quiere girarse, yo jugando de puntero derecho. Lo marqué al presidente de la Nación Pluriboliviana de no sé qué. Y lo marqué, que se dio vuelta así, me miró como diciendo, nene, ¿qué haces? Y dije, uy, ¿qué estoy haciendo? Y ahí me bajó todo porque me faltó el aire. Y dije, confusión, miedo, histeria... ¿Y preventilás? Hay que irse... No, al revés, porque no hay oxígeno. No hay oxígeno. Entonces terminás como con toda la... Mustio, como una pasita de uva. Ah, es tremendo, es tremendo. Y las piernitas te cuestan. No, y además, claro, andar jugando con monstruos. No dobla, absolutamente que no. Si te invitan a un casamiento por iglesia, ¿vas al atrio a saludar a los novios? No sé qué es el atrio, pero yo lo que te voy a decir es, bailo el vals. Bailo el vals. Canto, si quieren, el Ave María. ¿Sos entusiastas en los casamientos? En todo ese tipo de festividad. Porque como uno es mío, yo puedo ir y jugar a eso. Pero no te vas a casar, vos no pensás casarte, no te gusta la idea. Sí, pero bueno, en algún momento. No sé, no tengo... Me parece que es algo que uno lo puede hacer como una... Como una experiencia. Una experiencia, no es algo necesario para... No, no es necesario, nada es necesario. Algunas cosas sí, Florencia. Para mí no, para mí nada es necesario. Uno tiene que hacer las cosas porque sí. Porque arbitrariamente. Bueno, pero a veces uno tiene unas ganas, una cosa. Igual si te casaras, bailarías el vals. Eso sí ya me parece un poco goma. Acá Diego bailó mucho, Ramos bailó mucho Bella y Bestia. Yo creo que eso... Qué bonito. Sí, hay una foto con... Hablando de Ramos, hay una foto con Ramos. Sí. Que ahora la vamos a poner al aire. Sí. Que a mí me encantaría porque seguramente después de eso va a ser prohibida en muchos países. Como la nueva película de Buzz Lightyear. Ahí está. Le comí la boca. Ahí está. Le comí la boca. ¿Eso dónde fue, Diego? Vení, vení, viejito, vení, pasa. Hacete amigo. Perdón, eh, permiso. Esto estábamos grabando, educando a Nina. Y mi personaje, conocí al personaje de él. Y mi personaje era homosexual. Ay, qué feo. Qué desperdicio, como te digo yo. Y el personaje de él no, hasta que descubre que puede sentir cosas por un hombre. Y yo le dije, mirá, la verdad que no, este estiriqueo no va. Y cuando le estoy diciendo no va, sin decir aguabá... Y yo lo tenía delante a Diego y le partí la boca. ¿Cómo fue? Así. Y cómo... Y así. Ay, mirá, con esa carita de pobrecito. Y así decís, qué lindo es mi trabajo, ¿no? Cómo fue la experiencia de besar a mi amigo. Porque yo no lo pude besar nunca a mi amigo. ¿Cómo que nos reímos? ¿Cómo que nos reímos? Contundente. Contundente, fue contundente. Unos labios muy fornidos. Imponente, porque el talle de Diego es grande, es una persona grande. Entonces fue como, bueno... Yo mirá, yo voy a... Hoy es viernes y ¿sabés qué? El cuerpo lo sabe. Yo nunca hice esto, pero ahora que me dieron ganas. Diego, ya estamos vencidos. Ah, ¿conmigo venís? Sí, yo lo voy a besar a él, me meto una denuncia. No, para tampoco tanto. Viste cómo son ustedes. Ahora están histéricos. Ahora están histéricos. Estuvimos nosotras. Discúlpenme, me dieron calcio y ahora yo... Traeme una mentita, porque digo muy pulcro. Yo ya mirá. Traeme un TikTok, un algo. Qué bueno, chapar. Chaparán no dar marca. Nadie tiene una pastilla. No importa. Ay, no. Florencio de la B tiene. Chicos, yo quiero decir... Yo te quiero decir... Tenía que venir yo para que pase esto. Yo con Marley me beso. No, no, no. No con lengua, pero me beso. No te rías. Es que mirá, nunca nos pudimos reír. Vas a ser parte... ¿Puedo ver? Nunca nos podemos besar. Nunca lo hicimos esto. ¿Puedo ver? No, con lengua no. No, con lengua no. Si van a hacerlo, van a lo bien. Estamos sopados, además. Vos estás muy sopado. Música de telenovela. Uf. Para... Claro. No, no. Ahora vamos por el... Tiempo al tiempo. No, porque él es... En los tríos a veces alguien observa. Claro. Claro, ahí voy a ir. Ok, este es el momento donde él observa. Este será nuestro poli de amor. Poneme alguito como que para que... Porque él es el que está dudando. Yo me río, me da tentación, me da gracia. Situación, chicos. Uy, 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 uy. ¿A dónde están? Uy, 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 uy. Diego. ¿Qué pasa? Yo creo que estás muy bien poco. Porque estoy como la chica esta que le tuvo que regalar a 24 millones para que... Diego, no. Estás a 25 años de amistad. Sí. Uy, se fue todo al carajo. ¿Te puedo comer la boca? Ah, viene así como con todo. No, bueno, bueno. Arranco tranqui. Arranco tranqui. Yo soy más... Ahora te da cosa a vos. ¿Ves? No, porque este te avanza y te avanza, ¿eh? Sí, 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 olvidate. Este te avanza y te avanza. No, no. ¡Oh! ¡Nazanero! ¡Ay, Diego! ¡Ay, Diego! Muy bien. ¡Ay, misitas! ¡Para, me gustó! ¡Ay, misitas! Y ahora, Diego Inaza. Muy galán mucho tiempo. Excelente ese beso. Por un momento me sentí la negra Bernasi con el charri. Claro. Suba en el aire. Ponte la negra y yo en el charri. Por favor. Aprendan el aire. Haz aire acondicionado, necesitamos aire acondicionado. Yo necesito una bolsa de agua. Y ahora, ¿cómo te va, no? No sé si fue el calor o se me está retirando. Escucha. No. Ojo con esto, ¿eh? Este te convierte, ¿eh? Este te convierte. ¿Es recomendable? ¿Qué? Yo haría, yo haría, yo haría una fila. Sí. Y vas a ver. Perdoname, Diego. No, no sabía que iba a abrir esta caja de Pandora. No, está muy bien abierta, no pasa nada. Le voy a hacer rapidita a los dos, a ver. Le voy a hacer una y una, una y una. A ver. ¿Mandás mensaje cuando te pones en pedo? No, no me pongo en pedo. No me pongo en pedo. No me pongo en pedo. ¿No te pones en pedo? ¿Pero vos, hijo de quién sos? Mi padre tampoco. ¿En serio? No, no toman alcohol. ¿La familia no toma alcohol? No, no generalmente. O sea, ¿puedo ponerme en pedo? Pero no es que... No es que digo, ah, estoy en casa, voy a ver la película, me tomo un viro. No, eso no. ¿Me tomo un viro, comiendo unas pastas? No, tampoco. No, pero pará. Por ejemplo, ¿has estado en alguna fiesta medio chupandingi y mandaste mensaje? Sí, pero no me logro poner en pedo. Bueno, ¿qué querés que diga que sí, que una vez? No quiero que me mientas. Y bueno, entonces... Ah, esta va para él porque vos no tenés. Te puteaste con tu viejo hace poco. No. Bueno, en algún momento. Yo le puedo decir eso porque yo tampoco tengo. Trapito. Así que entre volver o no lo vamos a pisar a manguera. Los huerfanitos, los huerfanitos. No, no. ¿Cómo es la relación con tu papá? Nos peleamos un ratito por alguna boludez y después nos olvidamos. No, no, cero rencor, cero estar peleados. Cuando es muy presente mediáticamente o algo así, vos lo llamás y lo puteado le decís, che, baja, che, está bien. A mí lo único que me preocupa es que él no la pase mal. Cuando veo, que después veo, hablo y se caga, escucho que se caga la risa porque algo que dijo, listo, listo, me quedo tranquilo. Te relajás. Y sí. Y viste, entonces que después, bueno, que haga y diga lo que quiera, está bien. Mientras esté dentro del marco de lo legal y de lo éticamente correcto. Está perfecto. Uno, totalmente, totalmente. Está bueno poder decir y hacer lo que uno más o menos quiere. Diego, ¿te mirás mucho al espejo cuando vas al gimnasio? Sí. Sí, sale mucho y él me va a decir. ¿Querés que hagamos el control cuando estás? Dejás la mancuerneta y te haces el control, mirá. Y de repente estás así. Ahí, de repente haces. Uy, no. Ah, bueno. Ah, bueno. No, no hay luz. Acá no hay luz. Dale, dale, dale. Controla, controla. Ah, bueno, bueno. Ah, pero pará, pará, pará. Levantate un toque. No, 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 no. Olvidaste. Dale, sí, sí, sí. Dale, dale. Cosifiquemos a Nazareno Casero. Mirá, mirá, mirá. Que desfile. No, no, chicos, paremos la moto. No, no. ¿Paremos la moto? No, no. Vente, olvidate. Nos tenemos que ir a un corte. Vamos, nos tenemos que ir a un corte. Hizo de Diego, chicos. Mientras nos vamos al corte yo me voy a quedar chapando porque me gustó. ¿Qué es lo que me gustó? Venía el poliamor. Ahora voy, ahora voy hasta allá. Yo soy bollerista, yo estoy acá disfrutando del espectáculo. Me llevo imágenes. Me acabo.